¿Qué representa este índice? El fin de la ilusión, de la evasión, de la mentira, de aquellos que cuando van a un acuerdo de conciliación, en un divorcio, o a buscar una sentencia, dicen que no tienen herramientas para determinar cómo, de alguna manera, establecer un criterio para garantizar los alimentos, la recreación, la educación de esos chicos que quedan en situación de hogar monomarental. Representa, de alguna manera, también terminar con la otra gran violencia. ¿Cuántas mujeres que consiguen una sentencia no encuentran mecanismo de actualización? El INDEC va a informar todos los meses el índice para que, de esa manera, no haya escapatoria y aquel que asume la responsabilidad la cumpla actualizada todos los meses. Y quiero pedirle a la Corte Suprema de Justicia que, a partir de la publicación del índice crianza, saque una acordada que establezca obligatoria la aplicación en toda la justicia de familia para que nosotros asumamos la responsabilidad de dar certeza, la justicia asuma la responsabilidad de dar certeza y los papás cumplan con sus obligaciones.